Topic, Community Announcements and Ads Tema, Anuncios y Publicidad para la Comunidad El día de hoy vamos a continuar con nuestro viaje a Nueva York en el barrio del Bronx. Today we are going to continue to our trip on New York, but we are going to be visiting the Bureau of the Bronx. El Bronx es famoso por The Yankee Stadium o el Estadio de los Yankees. Y también puedes encontrar The Bronx Zoo o el Zoológico del Bronx. La Comunidad del Bronx tiene una gran población afro-latina. Quiere decir que hay personas que son de origen africano, hay muchos puertorriqueños, mexicanos, dominicanos, salvadoreños, ecuatorianos y otros tipos distintos de hispanos o latinos. Así que puede que si un día vas al Bronx encuentres a personas que hablen algo de español, aunque un poquito diferente al nuestro. Aunque todos son muy distintos, hay un sentido muy fuerte de comunidad. Comunidad en inglés se dice Community. Listen and repeat. Community. Tee. Neat-i. Neat-i. Community. Community. Very good. En el Bronx y en muchos otros lugares este sentido de comunidad ayuda a que cuiden de su vecindario. Vecindario en inglés se dice Neighborhood. Listen and repeat. Neighborhood. Hood. Or hood. Neighborhood. Neighborhood. ¿Cómo se dice vecindario en inglés? Neighborhood. Neighborhood. Para poder cuidar de nuestro vecindario o vender en nuestra comunidad, es importante saber hacer anuncios, conocidos como announcements en inglés, y publicidad, que en inglés se dice Adso Advertisements. Remember, recuerda, los Ads o Advertisements son para vender, los announcements son para informar, los puedes ver en posters, polantes, lonas y otros medios. También la radio se puede usar para transmitir anuncios, o ads, en tu comunidad. En barrios como el Bronx, donde hay muchas estaciones étnicas, donde se habla tanto inglés como español y otros idiomas, existe algo llamado el Anuncio de Servicio Público, o Public Service Announcement, también conocido como PSA. Lesson and repeat. PSA, A, SA, PSA, good. El PSA, o Public Service Announcement, en español significa Anuncio de Servicio Público, es un mensaje corto orientado a la comunidad, y normalmente se escuchan en estaciones de radio u otros medios, y estos los emiten sin costo, para cumplir con la obligación de servir al interés público. Aparte del PSA, existe el poster, que en español se define como cartel o poster, esta palabra es exactamente como la escuchas en español. ¿Cómo se dice cartel o poster en inglés? Sencillo, se dice poster, o poster, pero bien, esta palabra ya la conoces. Poster, en español se traduce como cartel o poster. El poster es para promocionar una idea, o un producto, o un evento. Se pone en espacios públicos. Normalmente lleva imágenes y texto, y se diseña para ser atractivo a la vista y ser informativo. Puede ser una app, o un announcement. Aparte del poster, existe el volante, que generalmente es de la mitad de una hoja tamaño carta. Al volante en inglés se le dice flyer. Listen and repeat. Flyer. Er. Flyer. ¿Cómo se dice volante en inglés? Flyer. Flyer. Very good. Flyer o volante es un tipo de ad o announcement en papel. Típicamente se distribuye en lugares públicos. Se puede dar de mano en mano, y se puede enviar por correo normal o correo electrónico. Es muy barato y llega a muchas personas, así que es la mejor opción si quieres anunciar a una mascota perdida. En la calle podemos encontrar muchos posters y muchos flyers, pero también podemos encontrar una lona publicitaria, que en inglés se conoce como advertising banner. Listen and repeat. Advertising banner. NER. Banner. Ticing. Banner. Advertising banner. Advertising banner. Very good. Advertising banners, o lonas publicitarias, son usados por muchos negocios para vender a clientes potenciales. Generalmente se fabrican comercialmente en un fondo plástico, y las encuentras en internet como web banners o banners. Un advertising banner puede ser lo que la taquería del tío Nacho necesita para atraer a más personas y vender más tacos. Let's review. Vamos a repasar. Hoy aprendimos palabras nuevas como neighborhood, community, public service announcement, PSA, flyer, poster, and advertising banner. Good job, darlings. Thank you, darlings. See you next time.